Aquí en Nogales les quiero presentar imágenes de una mujer que dio a luz en su vivienda a una pequeñita. Aquí está viendo las imágenes, fue trasladada en un vehículo particular al hospital básico, la recién nacida, pues llevaba todavía el cordón umbilical adherido a la placenta. Los hechos se registraron mientras la tormenta de agua azotaba a esta frontera. La pequeña nació aproximadamente a las 5 de la tarde y poco después fue trasladada al nosocomio en un vehículo conducido por el padre de la pequeña y escoltados por una unidad de policía. Carla Adilene Yepis de Chávez, mamá de la bebé con domicilio en la calle Choix, número 58, ya en el Pueblo Nuevo, tuvo que ser bajada a bordo de una camilla, de una silla de ruedas y posteriormente aquí está viendo los momentos en los cuales una enfermera pues se introduce e ingresa al hospital después de cortar el cordón umbilical y pues por fortuna se encuentran ambas fuera de peligro. Un hecho insólito, un hecho importante, dio a luz en pleno vehículo ante la premura del tráfico vehicular y aquí la cara de angustia de la mujer también cuando ya traía en brazos a su bebé aún con el cordón umbilical. El reconocimiento también de las enfermeras a las que están asistiendo, los doctores que están asistiendo también a la mujer dentro del vehículo, un hecho pues bastante irregular podremos decirlo, pero pues se atrasó, bastante tráfico, las calles congestionadas, arroyos crecidos y esto obligó a que se demoraran un lapso de tiempo bastante considerable, pero finalmente llegó a un final feliz. Ambos se encuentran en buen estado de salud y recuperándose en un hospital de la ciudad.